mis queridos amigos de facebook les quise hacer este pequeño vídeo porque pues las cosas en juliacán ya saben cómo están no puedo decir mucho porque facebook pues elimina el vídeo entonces la gente juliacán hay que estar atentos hay que estar muy atentos con todo con todo lo que está pasando en la ciudad el movimiento que se está haciendo de la ciudad hay que andar con calma lo que estamos trabajando hay que andar con calma y pues a qué nivel llegamos a un nivel muy grande ahorita le voy a poner un vídeo en las cosas en el cual se pueden ver muchísimos camiones de coca-cola la empresa refresquera aquí en culiacán que dio luz verde para que todos los que estaban en la ciudad se fueran a su planta por qué porque los están agarrando y están bloqueando las avenidas con los camiones entonces pues una idea inteligente por parte de coca-cola felicidades y pues nada más lo que va a pasar es que no va a haber ese refresco en la ciudad en los próximos días porque no creo que salga ni hoy ni mañana entonces les dejo el vídeo no 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 Gracias por ver el video.